¡Hey! 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 ¿Me han dicho que ya no sientes ASMR? Pues este vídeo es para ti, para ti, para ti. Voy a intentar recuperar tus cosquillas, todas tus sensaciones, tal y como las tenías al principio. Y voy a empezar con un tapping muy sencillo. Intenta concentrarte. Cerrar los ojos. Y déjate llevar. No pienses en que quieres que te vuelvan las cosquillas. Deja la mente en blanco y solo siente el sonido. De un oído a otro siente como viaja. Y ahora en círculos, como el sonido va a dar vueltas sobre tu cabeza. Espero. Espero que te funcione. En un lado. En el otro lado. En un lado. En otro lado. Atrás. Y adelante. Atrás. Y adelante. Atrás. Y adelante. Gracias por ver el video. Espero que te funcione, pero si no es así, no te preocupes, que esta noche te vas a ir de este video con cosquillas. El siguiente sonido es otro clásico del ASMR, el sonido de agua, que a mí, junto al tapping y al sonido de manos, es de los que más me piden. Y si la gente me lo pide mucho, es que el sonido de agua saca muchas cosquillas. Así que, si el tapping no te la saco, quizás el agua es lo tuyo. A mí me da más ASMR el agua despacio. Primero vamos a empezar con el agua despacio y después un poquito más fuerte, pero primero despacio. Despacio, tienes que descubrir qué sonido te llega a dar sensaciones. Y ya está listo. Ahora, con dos. Uno en cada oído. Siente como el sonido se aleja y se acerca de tus oídos. Siente como el sonido de agua y se acerca de tus oídos. Espero que te funcione. parliamentos, par輪, con dos. Antes deствio, llegué y se acerca de tus oídos. T Respecí un poco de agua. agua un poquito más rápido y y y y y y y y bueno 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 cuéntame que te da más smr el agua despacio o el agua muy rápido a mi el despacito que 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 Porque si no, de este vídeo no te vas, vas a dormir con cosquillas, sí o sí. Este sonido me gusta porque es más agudo. Gracias por ver el video. Un poco de scratching con uñas. Relájate. 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 Relájate, 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 relájate. Relájate, 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 relájate. Espero que te esté ayudando Bueno, vamos a seguir con más sonidos y vamos a probar con guantes de látex que en el pasado vídeo ya lo saqué. Pero en este vuelven para sacar todo tu ASMR. Bien, vamos a ponernos los guantes. Los guantes de látex. Tienen otro sonido que me encanta. Sobre todo si me vienen los guantes un poco grandes, así como estos que me vienen, bastante grandes, se quedan, los dedos se quedan como más sueltos y hacen como más sonido el guante. ¿No veis lo grande que me queda? Mira el dedo, lo que me sobra de cada dedo. Pero tienen un sonido increíble. Bien. 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 de los anteriores ha conseguido devolverte tu sensación ASMR. Así que cuéntame, ¿qué sonidos te hacían a ti antes sentir ASMR? Cuéntamelo. Y en una futura segunda parte de este vídeo intento volver a sacarte las cosquillas pero con tus sonidos favoritos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y me despido. Hasta el próximo vídeo.